¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? No sé Ok, ahora sí me voy Pero me aprecio la pata Ah, vale No, no, irse a pata Una patada seguramente tampoco Cuidado Encima para rematar la faena A ti no te encuentro Pero se va a que me encontré Al Puma Claro, entonces me preocupe el doble Claro, es como, vale Blanco en botella No la encuentro por ningún sitio Porque a mujeres está Le di como dos vueltas a la ciudad ¿Y no está más? O sea, le quedan dos hostias para allá, ¿sabes? Buenas ¿Qué tal se encuentran? Bastante bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Oye, al final resulta que se me da bien café con el arco Eh, ¿usted está muy ocupada de caballos? No, ahora mismo no, la verdad Pues tengo un caballito, a ver si usted me lo haría domar Ok, vale, te lo damos, yo te lo damos Déjame buscarlo, este no es Déjame buscarlo Ya, sí, ya creo que se cual es ¿Cuál será? ¿Cuál será el que te fue a pedir en su momento? A ver, a ver si me vino Que, un caballo blanco Con peque, con pequitas No muy alto Ese no te lo pidió ya y por lo que sea ¿Eh? Pues cosa mía ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me puedo pasar así toda la noche? Te he cuidado Te he cuidado porque sé que tú también No me voy a salir Pero no me voy a salir No me voy a salir ¿Qué me hacer? Ese es mi caballito, señorita. Ok. ¿Y cuál es su número de zapatos? ¿El 35? Eh, sí, exacto. Estoy llorando a través de mi vestido. Vale, perfecto. Se lo he puesto ahora. Ya te he echado mi número de zapatos de memoria, ¿no? Todos y cada uno de ellos. Suelo hacerse malo, supongo. Ok. Ahora... ¿Pero el caballo o el caballo? ¿Cuánto te costaría? Espera, ya está. Tengo que sacar la de gemelos. Ya está. Un placer. ¿Más una persona? ¿Oliva el caballo? ¡Las vias! Unhajón. ¿Voy? Unhajón. 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 Vale. ¿Quieres ponerle un nombre al caballo o...? Pues sí, tengo que ponerle un nombre. Puedes poner... manchitas. Ok. Sinceramente, viéndolo, me da la sensación de que le quedaría mejor P.E.K.A.S. Lleva a usted piel. P.E.K.A.S. Sí. Es lo típico que te sale en la piel cuando tienes piel clara. Sí, póngale ese entonces. De hecho, suele tener una tonalidad más oscura. P.E.K.A.S. 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 P.E.K.A.S P.E.K.A.S. Vale, pues serían 20 dólares. 20 dólares 20 20 ahora mi nombre es jess harper el apellido es h a r p e r ok Pues, listo, ahí lo tengo apuntado en la lista, me da el dinero y a tragarlo. Déjeme ir al banco y le traigo el dinero en un momentito. A tragarlo. Cuenta que te llevo. Cuenta que te llevo. Me toco. Dime. Qué malito. Vale, dame un segundo. No, no, no. Que te llevo, vamos cogenie, intenta quitar el cabaño. Vale. Sí, sí, yo sí. Estoy ahí con las vacas y... Me he puesto a pagarlo. No te preocupes. Lo de siempre, una agüita y solucionado. Sí, pero no me receta comer comida con vitaminas. ¿Acaso lo vas a hacer? Si tuviese. ¡Doctor! Coménteme. A usted le estaba buscando yo. Coménteme. Usted le puede dar una poción mágica esa para... Para el dolor de cabeza, para el estrés. Eh... Sí, 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 un segundito que... Sí, sí, yo me espero, yo me espero. Vale, vale. Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, de nada. Es a usted muy bueno, doctor. Sí, venga. Vale. Eh... Pues le... le... Puesto claro. Puesto claro que puedo. Es solo que es... Tienes que promover... Tienes que esperar a... Es que... Recurso. Porque... Tuve un incidente. ¿Sabes? Entiendo, 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 entiendo. Yo me espero. Vale, vale, vale. Eh... ¿Vas a entrenarme? Sí. Y adivina qué tengo. ¿Qué tienes? Hombre. Vamos a hacer comida, anda. Vale. Eh... Escúchame, que... Voy a... Vender a este hombre... Las cositas. Vale. Me... Aprovecho y me llevas. Porfis. Claro que no. Eh... Que de hecho la hoguera me pilla al lado de la cinta. Vale. Bueno, a mí me vas a tener que dejar antes. O de... Bueno. No tan antes. Eh... Puede dejar de refarse... De la Grupa del Caballo. Señor... Espere... En donde la clínica, ¿vale? Ahora voy. Vale, doctor. Déjame... La puerta... Aquí a la izquierda. ¡Querda! Ah, es verdad. Que te cuesta. Era aquí dentro. Donde... Donde el... Donde el Lambert. ¿Donde los pales? Exactamente. Donde pillamos los recursos. Todo el mundo. Incluso tú, creo. Sí. No te cuesta. Te cuesta. No te cuesta. Adiós. No te cuesta. No, no te cuesta. a no tener hambre. Generalmente como más. Entiendo. Vale, pues ahora voy donde hago... Vale. Ah, que me lleva. Muchas gracias. Ahora voy a fallar. El trabajo lo hago bien. Vale. Para el estrés, ¿verdad? Sí. Ok. A ver... Pues le cuento. Digo... Esto lo dejamos entre usted y yo. Vale. Yo la medicina la dedico más que nada a ayudar, no a ganar dinero. Así que el... Los tónicos y todo esto, todos los estoy dejando a precio de coste. Hola. Así que, si queda entre nosotros dos, le puedo dejar dos tónicos de estos por 10 dólares o uno por 5. Pues... Deme dos, voy a buscar el dinero. Vale. Vale. Un Matt... Una en su... Un Matt... Un Matt... Un Matt... Un Matt... Quéётсяos... Un Matt... Bueno, con uno ya me lo quita. Ya me quita la jaqueca. Aquí tiene. Son 5 dólares, ¿no? Exactamente. Mucho mejor, ¿verdad? Uff, genial. Venga. Bueno, pues nos vemos igual. Igual. Si es que, ya le digo, al final es eso. La medicina te tiene que ser para ayudar, no para comer de algo. No pasa nada. Venga. Venga. Sorte. Ya estoy por aquí. Tengo un problema. ¿Cuál de todos? No me deja usar la... Eh... ¿Sabes cuál no va a ser tu problema? ¿Cuál? Este. Ah, me he escuchado. Y ahora que no está Alex, entonces no va a potar. ¿Eh? Me he dicho dulce. Porque, sinceramente, no es lo más dulce que hay en este caballo. No, es verdad. Lo más dulce que hay en este caballo eres tú. Claro, y después de haber dicho esto, es que no te puedo llevar la contraria. Es que... Es que... Me sale contraproducente esto, eh. ¿Qué coño, sí que puedo? Es que antes, como sabía que estabas muerta de hambre. Y no te voy a engañar. Me he sentido un poco chof cuando has perdido dinero. ¿Sabes? He dicho, vale. Y me he gastado 20 dólares en comercio. Así que tengo comida para un rato, no te preocupes. Que de hambre conmigo no te mueres. De otras cosas, porque soy un cagaprisas, a lo mejor sí. Pero de hambre no. Con provecho, por cierto. Gracias. Me estoy comiendo unos muy ricos picos. Ya, ya. Me percato. Totalmente solos. Eh. Y bien que entran. Sí, sí. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ah, si me tiró el dinero en la cama. Buen día. Me subo, como me subo me bajo yo también porque me ha dado un baño metal de esos. Ahora me vuelvo a subir, ahora me vuelvo a bajar. Te dices cosas bonitas al oído. Os presenta Niebla. Ato. Ay, qué cosita. Cosita. Niebla. 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 ¿Para dónde va? Ah, bueno. Tampoco he ido muy lejos. Tampoco he ido muy lejos. Ah, bueno. Se quería tumbar. Mira aquí, míralo. Cosita. Sí, sí. Va a ser mi perro de pastores. Cosita. Creo que estamos intentando lo mismo a la vez. Sí. Es posible. Niebla. Niebla confusa. Tranquila. Ahora también te digo, en vez de a Karitia parece que le he dado un par de sopapos. Pero bueno. Niebla es independiente. Es que tu mano es más grande que el perro. Sí. Oye, si corro me seguirá. A ver, espera. Hombre, seguirte no sé, pero soplar de ti un rato. Tanto, chico. Como es que se ha ido al quinto carajo el perro. Como es que se ha ido al quinto carajo el perro. Como que el ministro se va a tener que reponer más suministros. Porción hace que tengo muchos. Y yo de momento no tengo dinero. Para reponerles. Eh, suministros para entrenar también. Pero en plan, estábamos probándose. Ahora mismo, en lo alto llevo ocho. Dentro, dentro del almacén, no sé cuánto habrá. Vale. Bueno. No. No, no no. 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 Hay algo dentro de un bebé A ver Buenas A ver si viene A ver si viene el caballo ¿En serio? Todavía sigue el cubo Espérate que creo que sí que viene Si vemos un punto aflo Venir corriendo Un puto amarillo Niebla Creo que es un arma libre Bueno Deliberados, eh Disfruten juntitos la noche, guayeros Iniciadamente el perro se parece a la dueña, eh Forma libre Exacto Yo no sé dónde mierda se la mete el perro, pero... Bueno... A ver, también tened en cuenta de que... El piedro, el... El piedro El piedro El piedro Maldito... Maldito piedro Maldito seas Piedro el perro Uy Que me sigue Que me sigue Tres metros detrás Pero la sigue ¿Tú has visto las patitas? Que no puede Que no lo copas Mira, 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 el perro se camufla ante la hierba El perro se camufla ante la hierba Quiera que como se te mete en la hierba Lo pisamos, ten cuidado Ese perro no puede ir cerca De tu caballo El perro mide lo mismo que el casco ¿Y pedale? Lo piso Pero es que ni me doy cuenta Sí, sí, se escucha un pequeño Ah, bueno, será una ramita ¿Qué falta ahí? Mierda Yo nada me iré a descansar, por cierto Así que buenas noches, chicos Buenas noches Que intuyo que os vais por ahí A hacer cosas románticas Suerte Bueno, vamos a entrenar un caballo Si, para ti es romántico Eh A tope La verdad, sí Ah, ah Falsito, al caballo En la noche Exacto Lo ves que tenés que decir No, no es fácil, sino no nos descubren Descubrir qué? Es nada Porque no es nada Ven a descubrir Claro Por eso Descubrir qué? Ya, no es bien broma Nos pincharon No No se trataron Con las maras Y la masa Bueno, en este caso Es un caballo Así que Sí Técnicamente Sí Se trataron Con las manos en pecas ¿Quieres ver el lindo gatito? Ya le he visto antes En tu búsqueda No, no, no En tu búsqueda Que yo Que a mí se me cerraron los ojos muy fuerte Y cuando los abrí Que me di prisa Ya no escapas Ah, es que tú también te desmayaste Ah, que no Que fuimos los dos Sí Vale Pues Entonces la historia Cada vez Crece más Sí O sea A mí Yo me desmayé Abrí los ojos Súper rápido Porque dije Hostia Encima tiene lo del caballo No le quiero dejar el marrón A ella sola Y volví Súper rápido En lo que volví No vi Ni tu caballo Ni a ti Con lo cual dije Lo último que dijo es Hoy Al Al Establo Así que fui corriendo al establo Y no estabas Luego pensé y dije Hostia No habrá ido